Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica desde el modo recovery to realme c21. Para eso sujetamos el botón de inicio y apagamos el dispositivo. Ahora sujetamos el botón de inicio y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo. Esperamos un poquito y suelta los botones cuando aparezca el logotipo de Android. Ahora elegimos la primera opción de aquí, English, y ya estamos en el modo recovery. Aquí pulsamos Wipe Data, la tercera opción. Introducimos este código. Si no aparece es el código que usas para desbloquear el dispositivo. Pulsamos Format Data, la segunda opción, y confirmamos, pulsamos Format. Pulsamos OK y esperamos. Y como ves, el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.